muy buenas a todos bienvenidos al canal soy dark falgu y vamos a continuar por donde lo dejamos en monster hunter generation ultimate hace mucho que no subía un gameplay de este juego chicos entender que monster hunter rice está abarcando muchísimo de mi tiempo ahora mismo es normal tíos es la novedad es la actualidad siempre que siempre hay que estar al día con la actualidad pero hoy tenía un espacio un tiempo libre así que llegó el momento madre mía que me puede hacer hoy la verdad un youtuber dedicado con un canal dedicado a monster hunter sin haberme enfrentado nunca a la giacruz ese es vergonzoso como quiero que mi canal crezca si no me enfrentado a esta bestia que es una leyenda en monster hunter por favor se está la gente pidiéndola a gritos en la nueva generación que no entiendo cómo posible que todavía no hayan incluido ese animal en la quinta generación por el amor de dios ya está así que nada chicos vamos a enfrentarnos contra la giacruz os voy a enseñar un poquito como iba que no me acuerdo ni yo y aquí estamos vamos con esto vamos con el estilo del gremio chicos hoy me parece que tocaba ese estilo y contra este bicho quiero ir más seguro vale quiero ir con confianza vamos con pues vamos full cangrejo vale vamos full centanaul vamos con todo su set y con la katana de radian vale las habilidades me da ojo crítico más uno salud más 20 y filo de cuchilla así que nada chicos vamos a ir así y hago un corte y cuando veamos a la magnífica bestia empezamos aquí en play vamos para allá no tenemos desde mi ricarda que tu hombre no soy yo bueno chicos ya estamos aquí vamos a ver hola la giacruz como dice como te marcaba estudio hola hermano que tal soy dar falworth a todo de conocerte ya podemos ya podemos pegarnos como marcaba aquí loco que no me acuerdo área está vale vale y ahora vale vale jaja mucho que no juego dios vamos a ver cómo nos enfrentamos a este animal por cierto precioso dios es la primera vez que lo veo en vivo y es precioso dios mola muchísimo en serio así es la primera vez que me lo encuentro joder me molaría muchísimo ver a este en la quinta en la quinta generación dios bueno vamos a ver qué tal baila venga a ver cómo te enfrento hermano bueno aquí los ataques especiales era con r no con zcr recuerda eso dar para algo amigo vamos a pegarle la patita parece la mejor idea aquí ahí está esquivamos un poquito no me fío de este bicho vamos vámonos vámonos ahí está tranquilamente no hay prisa el combate se puede hacer largo pero como va a haber cortes chicos tampoco pasa nada o no aléjate de aquí porque no ha quitado una mierda de vida las cosas como son no lo voy a negar vale debería primero echarle la pelota vale porque este señor se va a empezar a mover por el mapa y debería marcarle segundo tengo curibayas si tengo curibayas no quiero que me aturda tercero me voy a dejar aquí las medicamentos vale por si acaso y cuarto vamos a pegarle a ver ahí está vale tengo la barra llena ya estaba haciendo lo del cable dicho bros estaba dando aceta de leve a ver si me salía vamos a ver si le damos con esto esa es ahora te voy a spamear ataques espirituales que te ganas loco eres mío ven aquí hermano vamos ya que la barra no me la barra no me bajé a ver tronco quieres marcarle por favor porque porque le has desmarcado a porque he hecho lo del cable bicho cuando me ha tirado y quitado el marcaje vamos a ver la geacruz hermano deja de moverse es difícil oye se me hace una idea fatal dice si no fuera por el cuerpo de la plaza que tiene vale el tema cuello es además la cara mirar la cara es fatal y si faltan y espero en acuático venga vamos a pegarle la patita vale le dado en la cara esa es buena señal no madre mía donde están mis frames cuidado cuidado van lanzar rayos claramente donde marca en el suelo vamos a curar los tíos por los dolores a ver la geacruz hermano a ver si consigo llenar por lo menos un nivel la katana vale para alejémonos de aquí es que tiene mala pinta parece el ataque del que tú cuando hay comparar a este con el que tú vámonos a ver si le cazo el último golpe que no me he quedado sin chi vale dios de momento estamos cuerpo a cuerpo a cuerpo con la geacruz se va al agua no se ha ido vale porque ha cambiado el mapa donde se ha ido el dicho se ha ido a 10 venga vamos para allá dios hago un corte y cuando me lo encuentre comenzamos otra vez pues nada hoy aquí estamos otra vez o que se está comiendo un pelví que violencia por favor los kilvis no los kilvis son sagrados en este juego vamos con el atajo a sakura esa es y por menos hubo un nivel esa está bien fuerte ahora vamos con el otro y ya bueno aprovechemos que está tranquilamente comiendo el señor para bueno para lanzar un rayo de la muerte estos porque no me ha dado ahora sí pero madre mía porque esta ya es el mapa me la saqué de imbécil o me ha bajado el afilado dios vale por lo menos he subido un nivel la katana truncos porque es que ya era demasiado madre mía las bolas de la muerte vale estoy dentro vale debería afilar bien fuerte además vale vamos a ver si le hacemos este combo entero esa es estamos en rojo máximo dps amigos la gia cruz se mosquea nosotros nos vamos porque estamos en una situación un poco así vamos a quitarnos este esta mierda donde está la curibayas por favor donde está el menú radial por favor me queda sin curibayas loco solo tenía tres madre mía tenemos un problema y para afilar bien no aquí está a ver la gia cruz un momento brother yo creo que me da tiempo antes de que vengan las bolas a lo que tiene una cuidad que me va a dar esa fallo para dios o miedo para fallado fallado vamos a ver vámonos cuidado que va a hacer algo para hacer algo y no me va a gustar para lanza pelotas vamos a dar un par de golpes chicos hay que aprovechar que estamos con el filo rojo de la muerte de máximo de ps hay que aprovechar toma hay que aprovechar no no me aturdas o no madre es que madre mía que que hitbox que raro que no me haya aturdido tío bueno vamos a ver vamos a huir de aquí porque estamos en una situación un poco así donde están las megabociones por favor porque afilas madre mía que me había equivocado menos mal que la gia cruz ha quedado un poco así mirando a nada vale chicos vamos a pegarle tíos cuidado déjate madre mía está guapísimo tíos en serio está guapísimo el bicho bueno aquí lo tenemos otra vez estaba en 10 vamos a ver si le capturamos vamos a ponerle la otra de choque oh no madre mía que golpe me ha dado a ver si le puedo capturar tíos mira mira ahora ahora he aprovechado los frames madre mía hasta que la pones hermano vale maturde al final que os acordáis que he dicho que no iba a tanquear pues casi pero no de momento cuidado con los ludrod que son muy putos oye porque no me has puesto la trampa hermano ande vas madre mía estoy sin estamina a ver si le puedes poner la trampa es que tarda la vida en poner una trampa míralo míralo vale la de rayo no le afecta vale eso es una cosa que no sabía o si le afecta pero no ha caído a ver si cae ahí está lo tenemos lo tenemos no pero tenemos un problema grave madre mía chicos lo tenemos ostia costa hoy ha estado hemos sufrido ahí al final para capturar a esta bestia precioso tíos me ha encantado el bicho es precioso porque no está este bicho en la quinta generación es incomprensible es precioso dios y el combate mola muchísimo un monstruo acuático que lanza rayos que más queremos tíos es guapísimo estoy muy contento de haberlo visto por fin lo he visto por vídeos y esas cositas vale pero quería enfrentarme a él por primera vez y me ha gustado mucho tíos pues nada chicos despido aquí el vídeo vale espero que os haya gustado si es así darle un buen like compartirlo si queréis suscribiros si queréis y nada un abrazo a todos pasar buen día chao